Vamos a continuar Gracias a nuestros amigos ocupados en el Ministerio de Seguridad, no tenemos nada más de ayuda. Pero estoy seguro que nos vamos a manejar. Vamos a empezar a mirar hacia arriba. Comandante, ¿por qué no vayas a ver el cajón? Podemos ir a seguir. Si yo así como se siente uno de esos agresos agresos, no estoy mostrando la gracia. Y ni siquiera deberías, Comandante. Vale. Y este... viento extraño de aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh. Maestro de los ocultos. Encuentra y abre cofres ocultos por todo alcanza. Caray. 50. 50. Oh. Caray. Da gusto. Vale. Vale. Sin más. Vamos a dejar esto aquí. Eh. Minimizamos esto... Y esto. Jogando con seis sonatos de inventario. ¿Qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer? No haces nada bien. Pero, Darlene. Ella conoce lo que quiere. Ella sabe cómo hacerlo. No hay miedo, no hay desesperación. ¿No hace sentido? No te odiar las fundaciones del mundo. No te preocupes de fallar. Vale, voy a encontrar cajas. Sin más. Oh no, no. Si, mejor. Darlene. Partos offline, post-compromise. Missing about a hundred unique parts, and that's just us. Other trips in the fleet are just as bad. ¡Captain! ¡Captain! Scarlet's dead. Y el comando... Kilder, sé, no me importa. Capitán, ponme a vosotros juntos. La crew no puede ver así. Scarlet, ¿qué pasa? Capitán, tienes que tener 10 segundos antes que la crew se ve a ti así y perder todo el respeto por ti. Estamos en los miedos, y ellos necesitan un líder. Así, lead. Tú es cierto. Organizamos la crew. ¡Captain! 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 ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale otra vez! ¡Sué! ¡Sué! ¡Suscríbete al canal! 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 Ponto de dominio, para abajo me pone, tiene una cueva aquí. Aquí hay un raconcho, pero no parece llevar a ningún lado. Ah, no, es arriba. ¿Con qué me confunde? La sala. No. 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 nada más, y ahora se que me pone a casa abajo, vale, ahi esta la caca que me falta el merito es un insinuante maria, incluso un obsequio brown nosa y búblito como Ivan, debe haber noticed la prisa de unos pocos por el campeón, me hace muy bien, tratando de acender un poco, pero en este lugar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Maravilloso, ya da mal rollo, ya da mal rollo antes de todo esto, pero bueno, mal. Vale, perdón, todo igual. No, 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 no. Vale, y ahora sí, tenemos que volver aquí. Lo más rápido sería desde el monasterio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Comandar, estoy en la caja de Aureen, necesitas llegar aquí, como ahora mismo. Estoy en camino. Supongo que tenemos que salir de él. Un poco cryptico, pero puedo trabajar con él. Nunca me sentí tan vivo. Ahora sé cómo se siente como el mantis, cuando se cerra en su sueño. Vale, a ver qué pasa con Aureen. Ah, es relativamente cerca. Aureen. Se coló ¿Será mamona? Vale, esta es la parte en la que el comandante también se queda quieto. ¿Estás la madre? No tengo que ser solo. ¿Los otros dragones escondidos? ¿Tienes ahí? Sí. 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 Es un heroico en su propio sentido, pero, aparte de algunos rumores de aquí y allí, no se han visto ni siquiera. Para que Su-Wan llegue a Aurene tan pronto después de su llegada, bueno, es ciertamente un desarrollo fascinante. Jun, las Aetherblades están planeando algo grande. Necesitamos arreglarme mi trinco antes de que sea demasiado tarde. Yo solo hablé con Mai, y usualmente en mi tráfico. Tienen un montón de escondidas en Cantha. Y en Xingjie, yo esperaba que ella se escondiera en Zendaijun. Una caja, si conoce ella. Mis sources me dicen que la Secretaría de Seguridad ha estado buscando a ella, pero de alguna manera, ella ha abogado detección. Las Aetherblades son un montón de malas, pero tenemos experiencia con sus tiendas. Ok, Marjorie, Gorg, vamos a terminar esta investigación. Déjame saber cuando encuentras mi trinco, comandante. Vale. No me fío nada de Jun, porque todo lo que había investigado el otro antes de nuestra llegada, apunta que es un mal bicho. Vale. Me quedo un poco más para completar este vídeo y quedarme satisfecho con él, así que lo que vamos a hacer es coger estos dos puntos de dominio. Y el resto de historia. O. 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 que sube eso un pedazo de gato, si es mas grande que yo si alguien tiene guardabosques vale como esta todo muy bueno 6 si, 6 ah no, 7, ya hacía yo y con uno mas, 8 bajo la cascada si vale, pero realmente esta cascada podría ser vale, voy a investigar un poco voy a decir que esta aqui ya la entrada y si es asi pues lo dejo justo en la entrada y y ¿Aquí? ¿Aquí? No, así no voy a llegar. ¿Qué cosito? Ah, ya estamos. A ver. ¿Qué? Hay trambas, ¿para qué? Parece que ser Espíritus de asesinos y tal Vale, está claro Que efectivamente Efectivamente La base tiene que estar por aquí Pero Esquivador de oscuridades Vale Vale Podría intentar sacarme hasta la hora 25 me da un punto de dominio Hey, la había dado a esquivar Más ¡Gracias! ¡Uff! Sí que es peculiar este laberinto. Claro que por aquí no se puede entrar. Hay un camino, pero debe ser la entrada normal a esta zona. Es extraño y curioso todo esto. Lo mismo... Esto no tenía que ser la fe. El elemento me brujo y estoy más solo que el agua. Ah, hay que tenerse un anciabarden por encima. Me la va. Pues... Si no se te puede derrotar, no pinto nada aquí. Así que hasta luego. Joder. Vale, nada. Y me llevan fuera. Vale. Me he chafado un poco. Voy a ver si... Es obligatorio de historia o si es una cosa secundaria. Que no me queda nada claro. Pinta bastante secundaria. Sí. Es por aquí por donde continúa la historia. Vale. Pues entonces lo dejamos aquí. Que? Y otro día más y mejor. Voy a ver si fue la fe.